Hemos realizado la donación de estos árboles, diferentes especies, que van a contribuir a restaurar una parte del ecosistema de este sector. Siendo exitosos en el cuidado, en el riego de las plantas, nosotros vamos a tener a muy pocos años un pequeño bosque, un pequeño ecosistema aquí, de bosque seco tropical. Esta actividad de sembrar un árbol es un primer paso para poder lograr esa gran restauración y cumplir con ese plan provincial de reforestación que tiene a cargo la señora prefecta de Guayas. Nos ayuda a tener más aire en nuestra vida y más vida en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.